Tengo un nuevo skin Como ven Estamos en los servidores de De Koso Ah, bueno, no importa Tengo que... Acá tienen que Escapar del dragón Bueno, quedan 3 players Le dice www.miningplay.com Eh... Si Si, lo voy a mostrar de afuera el servidor Da igual Oh, me han alzado Espero que no estén jugando Porque si no Sería muy low Si, es muy low No Siempre no hago lo mismo Ajá Tienen que escapar del dragón Como están viendo ahí, está destruyendo todo Y esto es la gente Los del costado son los que quedan Los de rojo son los que han muerto Y los de verde son los que están Están ganando Espero que se me tarde en cargar el mapa Desde ayer Empecé a jugar este... Modo Y lo iba a grabar ¿Has visto lo que ha hecho para saltar Desde ahí hasta ahí? Oh... Muy loco Eh... No soy bueno en esto, así que no me creo Theater Después voy a comprar este Sele dos mil gemas De esto hay que pagar para tener Los ultra y todo eso Hay mucha gente jugando Se puede jugar también sin... El que tenga micro normal Bueno y arriba va contando el tiempo Está el europeo, está el estadounidense Lo único es dos servers De ahí acá hay una casita Digo que saluden a... A... Un poco un beat No sé cómo será Pero... Hay mucha gente Ve hay uno que tiene ultra Un Eron Creo que ellos son... Son Azmin Bueno ahora empieza la partida Y le hago ver cómo se juega Bueno este es uno de los mapas En el infierno No se puede mover No se puede mover hasta que el tiempo no se le culmine Tiene que salir corriendo y saltando a esa plataforma Si me quito vida, no... Es normal Yo salto porque salta en ellos Y bueno el mapa me lo sé de memoria desde ayer Llego si llego Llego si llego Medio que me lastimo un poco pero bueno Es normal Nooo No 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 viene el dragón Vamos bien, vamos bien No 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 Nooo Cuarto he salido Cuarto Si recolgado Vean que el dragón pasa desechando todo Normal la ultima vez llegue hasta donde estaba pero no tan arriba Bueno Bueno es que estaba la estructura ahí No no soy el... Oh el gran campeón No se crean Hay muchos modos Ayer jugué de... No me acuerdo como se llama Pero es un juego de Nintendo que es bien bueno Hay varios personajes Solo que acá están los monstruos de... De cosas Uy creo que se ha caído y era el último No no es el último Ahi va Iwazu salió campeón primero El segundo salió Ichigo Amén Tercero Yo salió cuarto, miren cuarto Nooo Ay va bien Y volvemos de nuevo a la sala No importa que si no eligen esto no Se elige solo Porque ya lo saben Es una vaca Ahora iban a ser pleasure Y bueno No se como se detean Nunca sabio Pero bueno Pero bueno Voy a grabar otro poquito más Así Le muestro el otro mapa Son solo dos mapas Está el infierno Y después está uno del mundo Que a veces siempre sigo a una parte que me trabo Si soy manco Y total Y voy a mostrar Y voy a mostrar Este video del viernes Pero lo voy a hacer hoy Porque el viernes Creo que no puedo El lunes puede ser que haga el otro Voy a mostrar todos los mods que hay O todos los juegos que hay acá Para que entren a jugar En el En el En el link de la descripción Le voy a dejar la página Ahí están los IP Hay para Estados Unidos Servidor Yo tengo un buen IP No se de como Y después está el de Europa A ver ahí está Este es el otro mapa Este es un poco más difícil Porque yo soy manco Siempre fui manco Que dice el RUMRUM Y hará bueno si estaría en español Siempre hago lo mismo Y aquí Me mata el dragón Nooo Pasé de largo Si Pasé de largo Si tiene nubes Sácalan Porque Está encima de las nubes Entonces no verán nada Como me pasó a mi Siempre hay uno más que va adelante Porque tiene Comprado el otro Hay bit también Que tenés que comprarlo No sé Estaba en descuento ahora Pero Yo no sé de comprar cosas Pero bueno Ahora va primero a ese Ahora va primero a ese Que no sé dónde irá Ah va primero Sí hola Uy creo que se cayó Bueno Iba Ah no Me va ahí Yo no sé cómo hace eso Pero Yo si sería él Me caigo así Con padre mente Como hace rato que han visto Tienen que llegar Tienen que llegar hasta Dante ese cosito de ahí Del punto ese Voy a jugar una más para jugar Ay la Salto que ha pegado No sabía No sabía que podían hacer eso No sabía que podían hacer eso Para la próxima ya sé Uy se mató solo Por saltar muy alto Creo que quise hacer lo mismo Creo que quise hacer lo mismo Pero ya hay un ganador Y si señores Atan Uy O como se llame Uy Uy Dragón Una más Ahora el mapa del infierno Toca Tengo 311 gemas No importa que no se hayan puesto lo mismo Hay 8 player Espero que entre más Si puede El mínimo tiene que ser 8 player Diría que soy manco Hasta que empiece la partida Pueden Volver en los cuadraditos Si quieren regresar para atrás Apreta en este Y dice Retro Tone Que te hace volver al menú A donde están los otros juegos Yo no sabía Yo salía y volví a entrar Bueno Y ahí van a ver otro dragón Creo que es el mapa que está cargando Uy una chica Si hablo en inglés Yo soy manco en inglés Si no me Estaban a decir Uy Habla español el boludo Si apruebe inglés es desgracia la profesora Pero por favor no digan eso No sé que estoy escuchando la profesora No sé que estoy escuchando la profesora Ya me debe estar puteando Nooo Que manco Porque era celo rápido Bueno No importa Bueno me voy a despedir Y acá nomás Voy a salir de acá No importa que no gane las gemas Pero Lo voy a dejar Para que vean que se sale así Y acá pueden alzar a unas personas Con el cri derecho A ver si puedo Ve Y lo llevo ahí Uy Y lo podes tirar Bueno no sé cómo se llama Uy hay un dragón Por ahí modo Silvio lo dice Pero no me gusta y por ahí Gracias Prefiero quedarme acá Bueno me despido con el nuevo skin que tengo Del mago Así que bueno Saludos a todos Suscribanse Nos vemos para la próxima